hola qué tal y bienvenidos a todos bueno en este vídeo me voy a sacar el final malo que es como un tipo final secreto estoy en modo difícil ahorita vamos a ver dónde está la cuerda estos cajones hitos a voy a abrir la ventana vamos a pasar esto y vamos a ver de aquí lado pues no hay nada si no me equivoco debe estar en estos cajones bueno 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 este dónde estás cuerdita dónde estás aquí aquí abajo no he revisado o aquí está ahora sí vamos a ponerla bueno tenemos que hacer que este tipo nos atrape ya cuando estemos abajo voy a bajar me caigo ya 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 ahora sí vamos a ver su mapa ok ok ahí está ahí está el cabeza de mazapán bueno no importa lo vamos a rodear que pase que pase déjenlo que pase que pase el tipo creo que no va a escuchar voy a abrir la puerta y voy a cerrarla cerrarla ahora sí vámonos para cualquier lugar en este caso creo que el parque infantil no importa dónde y pues llegando aquí vamos a ver qué pasa a buscarlo hay que hacer que nos atrape el tipo y ahí viene corriendo viene corriendo no corre lo bastante rápido difícil o me voy a pasar suelta me suelta me suelta me no no es cierto esto tiene que pasar bueno dice vaya te ha capturado ahora sí nos va a llevar a su escondite que es aquí en la caseta entonces nos metió el refri qué clase de sitio bueno aquí está lo primero tenemos que buscar en nuestros cajones debe estar la cinta una cinta gris aquí está con esta cinta vamos a cubrir los cables que están aquí ahora sí se va a abrir y nos tiene que atrapar así que no voy a intentar escapar de él mátame 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 listo ahora nos ha capturado otra vez nos vuelve a meter al refrigerador este y ahora tenemos que buscar el tirachinchas creo que se llama tirachichas esta tirachinas no me parece que este chico sea muy listo todo malo estaba diciendo bueno vamos a buscar la munición que debe estar tirada por aquí es un frijolito brillante así que no es difícil de encontrar aquí está aquí está aquí está al lado del palde ok vamos a romper la ventana el tipo estaba dormido ahora tenemos que salir y que nos agarre bueno esto tiene que pasar nos atrapó otra vez de nuevo nos va a meter al refri por lo que ya puso unas maderas ahí ahora vamos a buscar con qué quitarlas a ver dónde está ese esa cosa serio que por aquí no está no no esto no es tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles ya busqué muchos sitios y no los encuentro amigos dónde está dónde demonios me los escondieron aquí está aquí está qué tonto en serio lo tenía enfrente y llevo bastante buscándolo bueno vamos a quitar los clavos a ver qué tal a ver cuál es el final malo de este juegazo ok quitamos de esto ya nos vamos a salir para que nos atrape esta debería ser la última vez que nos atrapa y se te ha capturado demasiadas veces fueron muchas estamos llegando en su carro a la residencia rod por lo que sí parece bueno aquí en el anuncio dice red a no rod solivan o solivan sí sí la receta la felicidad está al alcance de todos mira qué emotivo ojo su casa está muy rara porque tiene una cara del gigante entonces esa es su casa y nos metió el refri se supone por eso sale algo así o qué demonios bueno esto es todo por el vídeo como ven acabamos de perder pero en el siguiente paso pasarlo en difícil si ustedes quieren pueden comentar para que lo pasen difícil y lo voy a hacer bueno hasta la vista chicos no